Mujeres que te vuelven loco Hay mujeres que rompen todo por ti Mujeres que te vuelven loco Hay mujeres que rompen todo por ti El hombre decide vivir una vida bien tranquila Estar siempre con la familia y no buscarse complicación Pero llega la mujer que le roba todo el espacio Hay ese hombre no es acaso y se lo miran todo al revés Mujeres que te vuelven loco Hay mujeres que rompen todo por ti Mujeres que te vuelven loco Hay mujeres que rompen todo por ti Pero no creas que esa mujer que te va a sacar del paso Hay se consigue tirando un lazo Si así tú piensas poderla tener El hombre la puede soñar Después buscarla por todas partes Casi siempre suele equivocarse Cuando cree poderla tener Mujeres que te vuelven loco 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 Mujeres, así por Dios Que se me para la vida, se me para el corazón Todo mi cuerpo funciona como si fuera un ciclón Mujeres, hay mujeres Así por Dios Mujeres, mujeres Benditas sean las mujeres No la cambié, la tuya no la cambié Consejo yo te doy mi amiga Mira tú no cambias tu mujer, te lo digo yo porque No la cambié, la tuya no la cambié Que te hacen sentir en la frugue Todos lo saben ayer Todos lo descubren No la cambié, la tuya no la cambié Lo que me piden en el momento yo se lo pondré a su pie Míranos ahí como la mujer Te digo yo No la cambié, la tuya no la cambié Bendita, 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 bendita Oye bendita sean todas las mujeres ¡Vamos! ¡Bupi! El chamaco de Polonti ¡Me dijo Nené! ¡Oh! ¡Bupi! 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 Gracias.